Hola, hoy quiero haceros una breve introducción a lo que es el jazz Manouche. Jazz Manouche es el jazz este que se hizo en Francia a partir de los años 30, 1930, por ahí, y su abanderado es Django Reinhardt, por supuesto. Hay muchos más guitarristas, ahora mismo está Joso Estefan, está Tommy Emanuel, hay muchos guitarristas de acusticación de este tipo de música. Yo esta música no la piloto en absoluto, pero me flipa y he hecho una versión de una canción que a ver si os suena de algo y os pongo un poco en ambiente. El jazz Manouche básicamente se puede hacer con dos guitarras, entonces una de ellas es la que hace el ritmo, va haciendo el bajo y los acordes siempre acorchea a cuanto a tiempo. es esta movida. Por ejemplo, hay un tema muy famoso, que es la del hombre tranquilo, que hace así. Con el lúper he hecho eso y El jazz Manouche básicamente se puede hacer con dos guitarras, Bueno, es una movida que yo no piloto, pero vengo a hablaros de esta movida del jazz Manouche para introduciros en la base que he hecho para el tema que voy a hacer a continuación. Están Do Y a ver si os suena de algo. Y a ver si os suena de algo. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.